Saluda a todo el pueblo que nos acompaña en estas sabanas históricas para presenciar el imponente desfile cívico-militar conmemorativo al centésimo, nonagésimo segundo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano en homenaje al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Señoras y señores, pueblo de Venezuela, hoy 24 de junio de 2013, en ocasión de celebrarse el centésimo, nonagésimo segundo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano, tenemos el honor de presentar a la nación venezolana y a la comunidad internacional, debidamente representada en las distinguidas misiones diplomáticas, asistentes a este imponente desfile militar con el que confirmamos, una vez más, la unión entre el pueblo y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que respetuosa de sus funciones debidamente establecidas en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza la soberanía y la libertad que nos hace hombres y mujeres libres para no depender de ninguna otra autoridad más que la nuestra. En este imponente desfile cívico-militar, en homenaje al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, participará el pueblo venezolano, representado por las distintas agrupaciones que integran nuestro componente terrestre. Es un acto de reafirmación venezolana, mediante el cual el ejército bolivariano ratifica su propósito inquebrantable de preservar la soberanía, la libertad y la identidad, demostrando al mundo entero nuestra plena identificación con los valores e intereses de la institucionalidad democrática venezolana que hemos jurado defender en todo momento. El pueblo venezolano se constituye en una unidad de hombres, mujeres, ideas y equipos con plena afiliación hacia el concepto del deber y las numerosas responsabilidades que tienen asignadas en cada uno de los diferentes espacios y que los hacen ser la herramienta de defensa de la patria, lo cual se certifica cada día. Hoy, el ejército bolivariano ratifica nuestro más elevado y sagrado compromiso con la herencia gloriosa de nuestra historia que alienta e inspira enfrentando los difíciles tiempos que vivimos y certificamos que preservaremos nuestra soberanía, integridad y democracia. Para ello, contamos con un pueblo con nuestra capacidad de organización y fortaleza porque estamos física y anímicamente aptos para afrontar y neutralizar cualquier contingencia que pueda amenazar el sosiego nacional. Hombre, equipamiento, moral y patria legado que nos deja nuestro comandante supremo Hugo Chávez a quien, en su memoria, ofrecemos este imponente desfile cívico-militar. Saludamos a ese maravilloso público que desde tempranas horas de la mañana se ha venido congregando a todo lo largo de la avenida monumental de este inmortal campo de Carabobo. Venido de varias partes del país para presenciar y prestigiar con su presencia este desfile cívico-militar conmemorativo del centésimo-nonagésimo segundo aniversario de la Batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano como un homenaje al comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez. Desde los momentos fundacionales de nuestra nacionalidad fue el soberano pueblo bajo la dirección del genio de América el libertador Simón Bolívar que tomó las armas la creó fundó una nación irradió e inundó de libertad al continente americano llenando de asombro y admiración al mundo que contemplaba atónito sus proezas. Todos los integrantes del ejército bolivariano sin excepción están en el deber ineludible de fomentar y difundir sus valores para el beneficio de la nación de la colectividad y de la institución. Con un verdadero orgullo podemos expresarles ante el concierto de las naciones que nuestro ejército entre otras cosas solo ha traspasado las fronteras para llevar libertad a otros pueblos hermanos y al decir de Bolívar amo la libertad de la América más que a mi gloria misma y para conseguirla no he ahorrado sacrificios en lugar de destrucción opresión muerte y tiranía regar con valor sangre y fuego la libertad de nuestro pueblo Simón Bolívar y citando al comandante de la revolución bolivariana un soldado para estar feliz tiene que sentirse parte de un pueblo parte intrínseca de un pueblo y tiene que convivir las miserias y grandezas de ese pueblo al cual pertenece la dimensión histórica del ejército forjada en los campos de batalla bajo el mando de nuestros libertadores permitió y consolidó la independencia de todo un continente en las condiciones operacionales más adversas y en la desigualdad de proporciones para que el abril Una vez recorrido el imponente escenario de la monumental avenida del glorioso campo de Carabobo y saludar al pueblo de Venezuela, representado con los compatriotas que están aquí hoy presentes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recibido por el ciudadano Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. El ciudadano Francisco Emeliache, gobernador del estado Carabobo. El ciudadano almirante en jefe, Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano mayor general, Wilmer Omar Barriento Fernández, comandante estratégico operacional. El ciudadano mayor general, Jacinto Pérez Arcai. El ciudadano mayor general, Carlos Alcalá Cordones, comandante general del ejército bolivariano. El ciudadano almirante, Diego Antonio Guerra Barreto, comandante general de la Armada Bolivariana. El ciudadano mayor general, José Gregorio Pérez Escalona, comandante general de la Aviación Militar.